No se desanime, no llore, no estoy llorando, me duele la cabeza, lo que pasa es que nunca Logramos impedir que los pastores vayan a Belén, se me ocurrió engañar al ángel y lo mandé a hablar con los pastores, actores Pero los pastores, actores se dieron cuenta y entonces mandaron al ángel, actor, hablar con los pastores, pastores Y gracias al ángel, actor, los pastores, pastores llegaron a Belén A mi también, me duele la cabeza, pero, este, si se fija, en todas las pastorelas, el ángel siempre se pelea con el diablo Es cierto No puede ser posible, la escena de la pelea entre el ángel y Satanás Sí, es una pésima idea, porque ya sabemos que siempre el ángel gana, pues claro, él es el bueno y usted es la mala Y aparte, tiene una peor condición Sí, jefecita, no se ofenda, está un poco fodonguita y muy descuidada Tiene razón, está de un pésimo de color de piel, está toda fea Ay, hasta acá huele que la voy a humillar Pero bueno, como soy un ángel bondadoso, no voy a pelear contigo, no te quiero humillar Me disculpas, no necesito de tu lástima y mucho menos de tus disquefapores ¿Qué es? Cáchate Jefa, jefa, por favor, le está dando chance Chance, chance, no necesito de su chance Lo que pasa es que, aquí, el único que va a salir perdiendo y con trasplante de cara, es el ángelito ¿Ah, sí? Pues sí, fíjate ¿Ah, sí? Pues sí, fíjate ¿Ah, sí? Pues sí, fíjate Oigan, ya, estuvo bueno, ya esto se está poniendo aburrido O se van a pelear o no se van a pelear, porque nada más, no se pelean Una pelea entre Satanás y yo, aburrida y corta, obviamente, yoga ¿Aburrida y corta? No me hagas reír porque me salen arrugas ¿Aburrida? Porque estás en pésima condición física Y corta, pues porque obviamente te voy a ganar ¿Qué? ¡Jefa! ¡Jefa! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Parece, parece, la dignidad, la dignidad ¿Qué quieres? Eso no se vale Ese fue un golpe injusto Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos Como grupo Siloe, hemos preparado para ustedes esta pastorela a manera digital Hemos estado enviando un capítulo por día Y en este día, bueno, queremos compartir una nueva escena con ustedes Esperemos que los disfruten Que Dios los bendiga y que pasen una excelente Navidad Felicidades a todos Un abrazo Amén No Gracias.